Ahora hay una fiebre con todo el tema de los conejitos y las pascuas. Mira, esta es una tienda que vende regalos. Ya puesto, mira, los huevos, servilletas, papeles, rayolas. Y esos conejos que están acá en las esquinas son hechos de papel. Mira, el árbol también está con huevitos. Muy linda la decoración. Revistas, de todo vende esta tienda. Pero ahora lo decoró con los huevitos y los conejos de pie. Fíjense.